Una vez, Rapunzel, la chica del cabello largo y dorado, se enteró de que el circo venía a la ciudad. Bajó de su torre emocionada y se fue al mercado. Cuando vio las luces de colores y las carpas, entró. Mientras caminaba con admiración, escuchó a alguien llorar desde lejos. ¿Por qué alguien lloraría en un lugar tan feliz? Pensó Rapunzel. Entonces se acercó con curiosidad al león que estaba allí de espaldas. Querido león, ¿eres tú quien está llorando? El león parecía un poco infeliz, pero le dijo, No, no soy yo el que llora. Entonces, Rapunzel vio al panda tratando de montar un monociclo. Panda, ¿eres tú quien está llorando? El panda miró a Rapunzel con sorpresa. No, oh, respondió. No puedo llorar mientras voy en el monociclo. Rapunzel continuó su camino, pero de repente un payaso le bloqueó el paso. Ven, vamos a reírnos un poco. Dijo y se alejó, girando una pelota. Mientras Rapunzel miraba al payaso con admiración, el llanto se escuchó más cerca. Rapunzel no podía creer lo que veía en sus ojos cuando entró en otra pequeña tienda de campaña más adelante, porque el niño de madera la miraba desde el interior de una jaula llorando. Pinocho, ¿eres tú quien llora? ¿Quién te encerró aquí? No, no, no estoy llorando. Tan pronto como dijo esto, la nariz de Pinocho se hizo más larga. Rapunzel insistió en que dijera la verdad, Pero cuando Pinocho dijo, No estoy llorando. Estoy muy bien. Otra vez su nariz de madera volvió a crecer. Oh, Pinocho, ¿por qué mientes? Lo veo, tu nariz se está alargando. Vamos, dime, ¿por qué estás encerrado en esta jaula? Ahora, Pinocho le contó a Rapunzel que el dueño del circo lo había engañado y lo había encarcelado allí. Además, todos están obligados a trabajar aquí, dijo. Rapunzel estaba muy triste por la situación de Pinocho y los demás. Resulta que nadie era feliz en el circo por el que ella sentía tanta curiosidad. Bueno, tengo un buen plan en mente. Rapunzel se fue rápidamente y apareció frente al dueño del circo. Hola, dueño del circo. Soy un mago muy famoso y este es mi armario mágico. Puedo ayudarte a ganar mucho dinero. El malvado dueño del circo aceptó la oferta tan pronto como escuchó la palabra dinero. El circo estaba lleno. Después de acrobacias y emocionantes espectáculos, Rapunzel apareció en escena. Para este loco espectáculo, invito al dueño del circo al escenario con sus aplausos. El dueño del circo subió al escenario acompañado de aplausos y entró en el armario sin darse cuenta de nada. Tan pronto como Rapunzel dijo, ¡Hocus Pocus! Todas las partes del armario estaban cerradas. La persona que ven aquí está obligando a todos en el circo a trabajar. Es una mala persona. Vamos, amigos míos, huyan de este circo. ¡No! El público aplaudió cuando supo la verdad. De esta manera, mientras todos los animales escapaban, Pinocho se acercó y abrazó a Rapunzel. Muchas gracias, Rapunzel, por ser tan bondadosa y salvarnos a todos. El codicioso dueño del circo, que actuaba mal por dinero, finalmente fue castigado. Porque la verdadera riqueza surge de la cooperación y la solidaridad, como la que existe entre Rapunzel y Pinocho.